hola james aquí estoy afuera del hospital de la merced el hospital que está abandonado el portón está abierto aquí luego le hablan a la policía tumbaron toda la cerca en una de esas ventanas en una de esas ventanas que está aquí una vez que mi niña miramos un algo blanco ahí asomarse en una de esas ventanas siempre va a estar por acá ya tiene muchos años abandonado una de esas ventanas mariquadísica otra especie esa era antes de una salita de espera quiero meter no sé si no me echan la policía me saltan del bote ustedes no sé si no me echan la policía me he ido a la policía me he ido a la policía ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a hacer unas preguntas ok te puedes parar tantito párate no te muevas párate completamente te puedes parar no te muevas hay alguien aquí en este hospital cuantos espíritus hay si son varios muévete en círculo muévete en círculo si son muchos espíritus que están aquí en este hospital no quiere responder son muchos te puedes parar párate hay alguien aquí conmigo en el carro si es para arriba y para abajo no es para los lados hay alguien conmigo en el carro hay alguien conmigo aquí en el carro ok ok parate hay mucha energía aquí ¿verdad? te puedes parar te vas moviendo vete en círculo más recio enséñame que estás aquí vete en círculo muévete 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 ¿me puedes mostrar a alguien ahí? en alguna ventana Lójanos mi péndulo 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 Adiós Lójanos mi péndulo